Estamos muy contentos, pero bueno, ahora viene lo más importante y es estar a la expectativa de las circunstancias. Creo que la gente ha depositado mucha confianza en Raúl y bueno, tenemos que hacer el gobierno que nos comprometimos a hacer. Un gobierno ordenado y un gobierno principalmente ocupado en resolver los problemas de los vecinos de San Martín y también ocuparnos de la realidad y de la problemática de Palmira. San Martín, siempre lo dice Raúl, es un departamento que tiene dos ciudades con la complejidad de los problemas de dos grandes ciudades y se tiene que tratar como tal. El problema era que justamente a Palmira se le daba el trato de los distritos y por otro lado tenemos distritos totalmente olvidados que justamente tendremos que ordenar el presupuesto para dar herramientas y respuesta a las problemáticas que tienen. Ahora será la difícil tarea de armar todo ese equipo de trabajo de cara a comenzar a partir de diciembre. Bueno, hay tiempo y tenemos una agenda electoral también bastante importante. Pero bueno, hay tiempo para armar los equipos. Algunos ya los tenía armados, Raúl, porque los viene trabajando desde el principio de año. Y bueno, empezar a construir un poco el San Martín que todos sonamos.